Platiquemos de uno de los días más curiosos, más extraños que yo recuerdo para una franquicia en la NFL. Los Colts despiden a Frank Reich y nombran a Jeff Saturday como nuevo head coach interino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. Hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Platiquemos de un día extraño, de un nombramiento extremadamente curioso que se dio en Indianapolis. Primero que nada Frank Reich deja de ser el head coach de esta franquicia para darle paso al head coach interino Jeff Saturday. Lo más curioso que van a ver en la temporada de NFL en tema de staff de coacheo. Jeff Saturday y el nuevo head coach de los Colts. Vayamos por partes, platiquemos primero de Frank Reich. Frank Reich que duró cuatro temporadas y media con Indianapolis. Su récord fue de 40 victorias, 33 derrotas y un empate llevando a los Colts a los playoffs en dos ocasiones. Y muy cerca de la tercera ocasión la temporada pasada que perdieron en contra de Jacksonville. En la semana 18 en la que un empate básicamente les valía para poder estar en postemporada. Recién en agosto del 2021 tanto Chris Ballard, el gerente general, como Frank Reich habían firmado extensiones de contrato hasta después de la campaña 2026. Entonces Frank Reich seguiera ganando bastante bien con esa extensión que firmó y que claramente no pudo cumplir. Es la primera vez en 25 años de Jim Irsay como dueño de la franquicia que despide a un head coach a mediados de la temporada. Y recapitulamos un poquito de qué fue lo que pasó en los últimos días que termina, que desemboca en el despido de Frank Reich. El 23 de octubre pierden en contra de los Titans por quinta ocasión consecutiva. Titans siendo el rival a vencer de los Colts año con año porque es con el que se estaban peleando la división recientemente. El 24 de octubre mandan a la banca a Matt Ryan en lugar de entrar a Sam Ellinger. El 30 de octubre dejan ya una ventaja de 9 puntos en el último cuarto en contra de Washington Commanders. El 1 de noviembre despiden a Marcus Reidy, el coordinador ofensivo de este equipo. El 6 de noviembre pierden en contra de los Pats 26 a 3 teniendo una actuación históricamente mala ofensivamente hablando para la franquicia en temas de capturas, puntos, yardas y demás. Y finalmente llegamos al 7 de noviembre en el que despiden a Frank Reich. Yo en podcast anteriores había defendido a Frank Reich. Creo que el trabajo que estaba haciendo con Indianapolis, con lo que tenía, lo estaba haciendo bastante bien. Y digo con lo que tenía específicamente hablando de la posición de coreback. Frank Reich pudo trabajar nada más en 2018 con Andrew Locke. Fue su única temporada con Locke como su coreback, su primera temporada como head coach de esta franquicia. Recordemos además que Reich llega como bomberazo a este puesto de head coach. Originalmente este puesto era para Josh McDaniels y los Colts lo esperaron a McDaniels para que se acabara el Super Bowl 52 en contra de Filadelfia cuando todavía estaba en el staff de New England. Que se acabara el Super Bowl para poderlo nombrar oficialmente. Y McDaniels les dice, ya lo pensé y mejor me voy a quedar, ya que las vacantes estaban llenadas desde enero. Indianapolis se mueve rápido y dice, bueno, vamos con el equipo que sí ganó el Super Bowl este año. Y de ahí pescan, ¿no? Del staff de Doug Peterson pescan a Frank Reich. Entonces, regresemos al tema de corebacks. En el 2018, Andrew Locke. En el 2019 inicia a Jacoby Brissett y a Brian Hoyer. En 2020 inicia a Phillip Rivers. En 2021 inicia a Carson Wentz. Y en 2022 se la juega con Matt Ryan y con Sam Ellinger. Viendo esta lista de corebacks. Brissett, Hoyer, Wentz. Que están muy por debajo del promedio. Ellinger, que es un suplente eterno en esta NFL. Un Ryan de 37 años y un Rivers de 39 años. Es hasta impresionante que Frank Reich ganara 40 partidos en cuatro temporadas y media. Teniendo esta lista de corebacks. En mi opinión, y lo he dicho antes también. Frank Reich es como la forma de escapar. Es como la forma de echarle la culpa a alguien, ¿no? De decir, estamos haciendo algo para cambiar la situación tan complicada que está viviendo este equipo. Sobre todo a la ofensiva, ¿no? Despidamos a Frank Reich. Ya hubo cambio de coreback. Ya hubo despido en el coordinador ofensivo. ¿Quién sigue? Pues Frank Reich, ¿no? Alguien tiene que salir después de la históricamente mala actuación ofensiva que tuvieron en contra de New England en Foxborough. Este domingo pasado, ¿no? Y Frank Reich fue la cabeza que tuvo que rodar. En mi opinión, es un fracaso de la franquicia. Que se termine la era de Frank Reich, que me parecía un muy buen head coach. Es un fracaso de la franquicia. Es un tema de procesos. De no tener un coreback estable. De tener cinco temporadas consecutivas con un coreback diferente en la semana uno. Es un fracaso de la franquicia, de la organización. Desde Jim Mercer y el dueño, que están muy involucrados en esta franquicia. Siguiendo con Chris Ballard, el gerente general. Y en un muy, muy tercer plano, Frank Reich, el head coach. Ballard lo ha dicho antes. Él tiene el problema de que los Indianapolis Colts, siendo competitivos, que siempre terminan del 18 en adelante. En los 20, hablando del orden del draft. Entonces están muy lejos para ir por un coreback premium. Y realmente los corebacks premium que ya tienen equipo como agentes libres o como cambios. Pues no son tan fáciles de adquirir, ¿no? Han sido recientemente los casos por ahí de Tom Brady, de Russell Wilson, de Aaron Rodgers. Pero son complicados de adquirir los corebacks franquicias en la NFL en ese aspecto, ¿no? Entonces, Ballard lo decía, ¿no? ¿Para qué voy por un coreback que no me convence del todo? Que no es un coreback top del draft. Que es un coreback de segundo día o de final de primera ronda. Porque en cuanto lo seleccione, mi futuro, mi destino va a estar ligado a ese coreback. Porque coreback que fracasa. Coreback casi siempre de día uno del draft que fracasa. Se va junto al gerente general que lo tomó. Entonces Ballard tenía como ese miedo, ¿no? De ligarse a un coreback que le dictara su futuro, su destino. Y por eso nunca lo hizo. Y se iba con un parche tras otro parche tras otro parche. Hasta que dejó de funcionar por completo con un Matt Ryan acabadísimo. Y con un Sam Ellinger que es un eterno, eterno, eterno suplente en la NFL, ¿no? E insisto, eso es confianza de Jim Irsay, pedir un coreback franquicia. Ballard poder hacer un buen trabajo yendo por un coreback. Y Frank Reich es quien paga los platos rotos, ¿no? Creo que en ese sentido es un fracaso, insisto, de la franquicia entera. Y que las manos de Irsay y las manos de Ballard están sucias en ese sentido, ¿no? Y Reich que había podido más o menos lidiar con diferentes corebacks casi siempre. ¿Por qué? Porque estaba jugando con una gran línea ofensiva. Que no existe este año en Indianapolis. Este año la línea ofensiva de Indy es malísima. Cuento, Nelson está muy por debajo del nivel. No hay tackle izquierdo, hay lesiones del lado derecho. Entonces, no hay línea ofensiva. Entonces no hay un coreback que se pueda ver, aunque sea decente, jugando detrás de la mejor línea ofensiva. O la segunda mejor línea ofensiva de toda la NFL, ¿no? Que es lo que tenía constantemente Indianapolis. Y hablando ahora sí de la llegada de Jeff Saturday. Llegada sumamente rara. Porque Saturday, como contexto, jugó como centro de los Colts del 99 al 2011. Siendo el escudero, siendo la protección, siendo el mejor amigo de Peyton Manning. Era como, yo pienso en mi niñez en FL y es Manning con Saturday en frente de él. O sea, de verdad que Saturday era el centro, el, de verdad, el estandarte. Del centro en la NFL al inicio de los 2000, ¿no? El tema es que Saturday tiene cero experiencia como coach a nivel colegial o nivel NFL. No como head coach. Como coach. Asistente de posición, de línea ofensiva, de ofensiva en general, de defensiva. Como coach en general. Cero experiencia como coach en general. Es una barbaridad tener un head coach en la NFL con cero experiencia como coach. Actualmente Saturday era consultor con Indianapolis, que está lejísimos de ser entrenador. Y también era analista de ESPN. Entonces, de verdad que es una contratación sumamente extraña la de Saturday. Y según escuché de Jim Irsay en conferencia de prensa, es una audición verdadera para Saturday. No es como que un parche para que los afasionados se des una cara conocida, estén tranquilos. No, o sea, Irsay tiene como el convencimiento de que en una de esas Saturday puede hacerlo bien y se queda como head coach. Como en plan, tengo a alguien aquí al interior que nunca ha sido head coach, pero tampoco nunca lo he intentado. No sé si es bueno, no sé si es malo. Tal vez se va a ganar al vestidor. Pero es que es muchísimo más ese sentido que simplemente ser un coach exjugador. No un coach con experiencia. Un exjugador bien inteligente por ser centro. Es muchísimo más que eso. Veremos cómo va este experimento. Pero luce fatal. Luce que en Indianapolis ya la temporada 2022 la despejó y está listo para el 2023. Eso sí, es una gran, gran, gran forma de tener un pésimo resultado este año y apostar por posiciones del draft buenas. Porque aparte del resto de su calendario es complicado. Le queda todavía Filadelfia, Dallas, Minnesota, los Giants, los Chargers. Para poder tener un pick alto del draft y aspirar ahora sí a tener tu coreback. Porque ni Matt Ryan lo es, ni Sam Ellinger lo es, ni ningún otro coreback que está actualmente en el roster lo es. Entonces, es un movimiento bien arriesgado que me imagino no va a recibir tanto hate Jim Merced por parte de fans. Porque es Jeff Silverday. La gente ama a Jeff Silverday por completo en Indianapolis. Pero es un movimiento raro, raro, raro. Quiero ver cómo termina este sentido para Indianapolis. Eso sí, creo que por lo menos tendrá línea ofensiva decente. Uno esperaría que si algo hará Jeff Silverday es reparar esa línea ofensiva. Hacer algo para que se vea como un producto decente en el campo. Porque ni es eso. O sea, ni a decente llega la línea de los Colts esta temporada. Entonces, los leo en comentarios. Ya saben, díganme qué opinan de este movimiento de despedir a Frank Reich. Y traer a Jeff Silverday como nuevo head coach interino en Indianapolis. Los leo en comentarios. También los puedo leer en Twitter, en Facebook y en Instagram. Como hablemos de fútbol. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. Ya saben, suscríbanse. Dejen un like. Recomienden este podcast con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!